chicas bienvenidos una vez más hoy tenemos el vídeo de la depuración de este cajón que está muchas cosas para los ojos la verdad todo lo tengo bien junto chicas vamos a empezar a depurar y sobre todo les voy a ir platicando más acerca de cada uno de los productos porque yo sé de que no nos alcanza la vida para probar y gastar en todo eso pero para esto es este vídeo que les hago con mucho cariño y sobre todo que les ahorro el estar comprando productos y a mí la verdad les soy muy sincera les voy a comentar todo lo que no me gusta lo que funciona muy bien y también lo que deberían de probar chicas que definitivamente sería algo genial como pueden darse cuenta mi este organización no es muy buena en esta área de aquí de estos productos de ojos delineadores todo eso pero hoy fui al al bodegorrera y me compré esto que también lo pueden encontrar en walmart que me acabo de dar cuenta de que hay cosas que están de esta marca mainstay que son de la misma marca de walmart o de pechos que es la misma cosa entonces me compré este organizador de cubiertos como pueden darse cuenta tiene dos cositas yo ya lo estuve como que rompiendo el costo que me salió esto este 80 pesos o sea ya ya definitivamente ya walmart patrocíname porque pues ya te llevo o bodega o prichos ya patrocíname porque definitivamente ya llevo varias cosas compradas ahí que me han estado gustando bastante por organizar mi casa y bueno así viene esta charolita está bien delgadita siento de que va justamente para varias cositas lo voy a empezar a ver cómo es que entra si es que entra para empezar y si creo que si entra es un tamaño pues estándar bueno y lo vamos a probar vamos a ir organizando y viendo qué cosas se van qué cosas se quedan y mientras yo voy sacando todo esto chicas déjenme comentarles de que también hoy hice otra compra es una parada obligatoria allá en sal y beauty porque me voy a resurtir más que nada compro pestañas chicas pegamentos cosas de uñas también este todo eso y pues voy a limpiar todo esto a desinfectar pero bien y les voy a enseñar todo todo a detalle coméntame tú cómo limpias tus muebles a mí me gusta mucho poner música y ahorita que estoy grabando pues obviamente no lo puedo poner porque me van a hacer copyright entonces ya le puse aquí un desinfectante este desinfectante es con un poco de alcohol porque así siento que se evapora aparte esto es como tipo madera comprimida entonces voy a esperar que se seque para ir este ordenando las cositas como el video tiktok mis ahorros mis ahorros no le entra igual este chicas mis ahorros no le entra voy a ir a bodega por otras cositas más ok chicas ya regresé de hacer muchas cositas estuve midiendo esto miren chicas yo encontré mis cajitas de bases de polvos de sombras de varias cosas incluso estas y estas de teléfono yo dije bueno para improvisar porque lo tengo que hacer hoy si no definitivamente otro día no voy a tener tiempo entonces por aquí ya sanitizadas también las cajitas vamos a empezar a ordenar van a ver cómo va a quedar en primer lugar pues voy a empezar con las máscaras de pestaña que yo sé que les gusta les llama la atención esta que está aquí empezaré a sanitizarlas con esto que es una servitualla y pues el sanitizante en primer lugar tengo esta máscara que es la multi benefit se ha convertido en una de mis favoritas chicas vayan a ver mis favoritos del 2021 y pues vamos a limpiarla a mí me da mucha tranquilidad de verdad no sé pero a mí me da mucha tranquilidad tener una casa ordenada donde estoy trabajando donde estoy incluso en la tienda así es como que me da mucha mucha paz y pues por este lado chicas vamos a empezar a abrirlo ya se ve más limpio sin tanto tanta suciedad de todas maneras este tipo de acrílico o plástico se raya porque es lustroso así es la varita de esta esta máscara de pestañas de verdad de que qué bonito resultado deja me encanta las deja bien separaditas están muy bonitas estas estas máscaras que salieron nuevas otra nueva que esta es uno de los empaques más digamos como que más cochinosos que se ensucia esta es la mega silks extens de level y pues este tiene un empaque súper bonito en este es nuevo sabían de que ustedes esta era mi primer máscara de pestañas ahorita durante muchos años fue un regalo que me hicieron y ya después yo empecé a comprarlas pues siempre y ya después llegó la mega full y empecé a comprar más me gusta mucho su cepillo su cepillo está bien chulísimo siento de que si los van a comprar chicas yo tengo la pestaña caída como aguacero imagínense este tipo de cepillo está bien bonito bien flexible pero te deja las pestañas paradas por bastante tiempo y tiene esas pequeñas fibretas extensoras que pueden notar ahí esas te van a ayudar a que se dé un largo más extremo y me gusta muchísimo como deja el terminado te la deja bien separadito si tú le quieres dar también hay maneras de que tú puedas hacer tu pestaña con más volumen depende de cómo apliques tu máscara la siguiente que tenemos por acá es esta que se llama dual power estas chicas sus letritas estaban aquí pero ya se borraron y este es para cejas y para pestañas obviamente por eso la estoy poniendo acá este es en el tono negro y este es en el tono chocolate o sea este color de máscaras viene normal creo que todas vienen en color negro su spoolie es como parecido a la sensación de del otro del anterior de level pero este es en espiral chicas ya pueden notarlo me gusta mucho porque se deja la apariencia de las pestañas pues un poco más natural me gusta que se ven si bien separaditas y este producto chicas a mí me encanta bastante es así lo voy a limpiar tal cual del botecito porque yo le saco producto y ahí se queda como que en la orillita porque si saca como que bastantito producto chicas deja al principio cuando está nuevo si está un poco más líquido pero a mí me gusta dejarlos como que un poquito que la fórmula se seque tantito y eso no significa que sea mala fórmula porque hay algunos productos que así son que funcionan como digamos que después del tercer la tercera puesta se secan y a mí me gusta más así ese tono me encanta en las cejas no se mueve chicas para nada se mueve es un producto que vale la pena yo me lo llevé de viaje y me ha gustado mucho como dejó los resultados por bastantes horas otro producto que me encanta también es este hiper volumen que es de level y pueden notar de que está bien desgastadito porque definitivamente era una máscara que como la usé bastante tiempo y esta máscara déjenme decirles de que fue una muy buena a mí me gustó no sé si sigue así la presentación nueva porque pues esta es una máscara buenísima así viene el spoolie yo la compré el año pasado y me gustó bastante solo que yo siento que baja un poquito un poquito el rizo que yo tengo la pestaña les vuelvo a repetir como de agua cero chicas por eso es de que mi pestaña tiene como lo que se ha acostumbrado a prueba de agua y de larga duración ya lo limpie se le está cayendo un pedazo de máscara seca y pues así chicas ya se va para acá también es una muy buenísima por otro lado tenemos esta nueva máscara esta también es una del lanzamiento del año pasado esta es la mega full cure y a mí me encanta mucho se parece bastantísimo a la que es de saison de mega se llama cure extreme de saison me encantan las dos están muy buenas también tiene así su palito y ahí sacó bastante producto chicas así es su palito y está muy padre lo voy a limpiar de la puntita es súper recomendado para las personas que son como yo de pestaña caídísima muy muy buen producto de verdad mi recomendación es de que les va a ir muy bien con esta máscara por otro lado tengo esta esta es la perfect long hd perfect long disculpe estoy leyendo al revés volteado dirían por ahí pero esta máscara al principio me gustaba después no sé qué pasó no sé si la fórmula cambió y esta también tiene pequeñas como que ex fibras extensoras podrán notar ahí y créanme de que deja un acabado muy bonito pero créanme de que no me dura mucho tiempo porque se me baja el rizo entonces está también está muy buena chicas la compré el año pasado y pues todavía no la voy a sacar pero ya hubieron más caras que yo ya saqué porque pues hice depuración chicas y por acá tenemos otras dos esta nunca puede faltar en mi kit no nada más para mí sino que para otras clientitas esta es la mega full size chicas esta me encanta bastante ahí está yo no lo puedo tirar está muy bien esas nuevas penas por acá tengo este que es el primer lash muy buen producto me gusta mucho cuando siento de que la máscara como en estas ocasiones no hace un buen trabajo me la pongo antes y me ayuda a mantener el rizo en mi caso de pestañas caídas tiene un pequeño tinte de color como pueden notar es deja un pequeño tinte de color no es un negro extremo pero si deja un tinte de color y me encanta mucho por acá tengo este que es un tratamiento y también lo voy a poner en el área de las máscaras de pestaña yo sé que me han pedido ya haré a reseña de este producto a reseña de este producto y lo voy a hacer chicas ya tengo como más entre más de 20 días usándolo este es el efe perfect tratamiento a m pm y me encanta porque tiene uno para el suero que este es así de este lado tiene el suero y de este lado tiene también un tratamiento especializado para la mañana que siento que ayuda mucho a las pestañas y te deja creo que igual es como un primer yo lo siento así no sé acá voy a poner una cajita esta es para las cejas este esta cajita chicas la voy a meter ahí para que sea todos los productos de cejas y voy a empezar obviamente a limpiar las cajitas el primer producto de ceja es este no lo puedo sacar chicas o sea sinceramente ya sé que está viejo la versión es anterior pero el iluminador chicas no 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 quienes compraron esto no me van a dejar mentir tiene un bello iluminador y que lo ocupe yo en maquillaje aquí en pedazo de brocha esto yo siento que está igual que antes no se ha modificado la fórmula esos productos de verdad son muy muy buenos y pues así lo voy a tener ya para eso ya lo voy a tirar obviamente lo voy a tener para guardarlo de colección y se va aquí ok el otro producto es la nueva versión esta sí es la nueva versión esta es el efecto profile kit de cejas de level este es así y tiene por acá pues obviamente sus sombras cambiaron un poco si cambiaron y lo voy a limpiar por aquí porque siempre hago en la esquinita las mezclas de los tonos lo ocupo mucho con mis clientas que tienen a veces un tono diferente de pestañas al mío o de cejas perdón entonces lo modifico hago mi combinación de color hasta que más o menos quede al tono de la chica que me está tocando maquillar y pues también se queda aquí otro producto que me gusta y como van a ver está bien maltratado este porque es un plástico muy brilloso pero se tiene que cuidar mucho estoy hablando de este kit de cejas perfect ice kit es de zika y miren como yo lo ocupo de este lado creo que es el que más me gusta este también y este es como para ser delineados está muy bueno después de reseña o ya creo que tengo una reseña en el canal y pues así los voy acomodando me voy a otro producto que pues son muy similares pero uno lo voy a sacar chicas porque porque pues ya caducaron chicas ya de cierta manera les saqué ahora sí les saqué todo el jugo a este producto ese producto se llama brown perfect is que era uno de mis favoritos este es de level chicas yo amé este producto el spool está bien bien bonito para aplicar está bien delgadito ahí lo pueden notar no hace como que no se modifica es el color también está bueno el color es muy clarito para mí me hubiera gustado que hubiera hecho un tono un poco más oscuro pero este este de brow perfect is era más oscuro todavía que el más oscuro de dioma y verán no sé si me están entendiendo o sea entre los tonos oscuros el que tenía el tono más oscuro de ceja era el de brow perfect brow perfect is y entonces el de omar brown siento de que el tono la verdad como que me queda muy café muy café y dicen por ahí de que algunas les queda como que verde olivo por el subtono de piel pero pues así este es mi favorito ahorita que pues ya no tengo este ese también pero este lo voy a dejar porque voy a hacer una reseña de eso y ahora tengo este que es mi súper mega favorito nunca lo voy a sacar tan bien y ya se ha vuelto así ese es el brow styler que es un delineador en lápiz tienen la punta bien chiquitita chicas pero ya se acabó miren ya les sacó ya no sale o sea ya está ahí quedó porque porque pues se lo ocupo todos los días me gusta mucho lo voy a limpiar de la puntita para que pues quede súper bien y así chicas es también se queda este va aquí y pues el tan amado por muchos y también es este brow pen que es en el tono tan brown ya está me lo sé chicas porque definitivamente son tonos que siempre ocupo nunca los cambio y creo que desde que salieron son unos buenísimos productos voy a estar poniendo estos productos debajo de los de ceja que estos son mis pegamentos de pestañas postizas tengo aquí dos duo que estos son en versión con creo que libre de de látex y son verdes pero la verdad ya no se está usando porque me compré este kiss adhesivo que es strip lash y se ha vuelto uno de mis favoritos este chicas me gustaba mucho simplemente por la sensación que compraba creo que los anteriores que si tenían látex y después ya salieron esta versión y empecé a comprarla sentí de que no me daba una picazón no me hacía irritación pero noté de que cuando se secaba el adhesivo se ponía un tono como azulito y no me gustaba porque se supone de que es transparente y en el delineado si se llega a notar en cámara y en fotografía por eso es de que hay muchos maquillajes chicas que ya no los volví a subir porque si se veía el delineado como que una subtonalidad azul y negro entonces después me compré este que definitivamente se los recomiendo yo lo ocupo con todas mis clientas y es muy buenísimo me voy a ir a un producto que tengo tanto en el otro cajón que es una cinta adhesiva para los ojos yo ocupo estas chicas que siento de que pues no sé son genéricas donde la papelería y pues yo las ocupo para hacerme a mí en este caso alguna algún delineado que se quede más marcado y este chicas que es el micropor que se llama creo que así esta cinta este es el micropor tiene un subtono de piel como que un poquito así como que en tricolor piel pero es muy muy rojito una subtonalidad muy fría entonces este yo lo pongo para hacer también lo que son los hilos tensores porque este pega muy bien y de verdad si llega a estirar la piel pero se tiene que preparar bien para que se pegue y hace muy buen este tip yo lo vi en un tiktok por ahí si ustedes quieren buscarlo por otro lado chicas les voy a enseñar que acá tengo estas quebra pestañas o rizadores y están sucios los voy a limpiar para que les los ponga en un lugar aquí ya están limpios chicas y pues voy a tirar este que yo lo compré no me acuerdo si en todo moda o en sal y no me acuerdo pero ese ya está viejito y la verdad de que pues si dio y la verdad fue un buen producto pero me voy a quedar con estos dos de esica que se llama curly expert y ya les cambié la gomita para que también estén al 100 indispensables en esta área de maquillaje obviamente son los sacapuntas tengo este de esica que venía con una tapita así para que pues se guardara y todo lo que era la basura pero pues la verdad me resulta un poco más complicado guardar basura me gusta tener todo limpio y sentía de que pues se llenaba muy rápido chicas porque siempre que me maquillo le saco punta a los delineadores entonces muy buen producto y tiene esta cosita que está aquí si no los han comprado comprenlas resulta muy bueno la navajita no se oxida ese sirve para quitarle como que las puntas que se quedan ahí medios cortadas o medios mochas las voy a poner por acá por acá para poder poner todo eso ok no voy a ponerlo por acá porque voy a poner por acá otra caja que estoy viendo que si queda que es la siguiente la siguiente charola ya la limpie esterilice y todo lo demás son estos como que se dicen saca ceja yo lo conozco como pinzas especialmente esta que es de la colección de pestañas de luis torres tiene para peinar ceja o para peinar también las las pestañas y colocarlas es mi favorita de este lado tengo unas que compré en miniso de estos colores y este que es uno del no sé de tiendas y normal donde se venden cosas de cosméticos compré para hacerme en la depilación facial pero chicas compré estas que me han gustado bastante y de verdad valen la pena la voy a sacar ya de aquí de su caja que son estos faciales rasuradoras faciales que son de la marca dian y las encuentran en sal y beauty y por acá tengo unas que también son de miniso muy buenas y tengo estas chicas pero ya la voy a sacar esta es un normal una piensa pero siento de que ya se como que se maltrató de la punta porque ya no saca bien los pelos o sea los corta y ya se va igual y esto chicas pues ya los voy a acomodar y esto de dian pues ya lo voy a tener que sacar y ponerlo ahí todo para que haya más espacio igualmente chicas estuve buscando esto y lo encontré en sal y beauty este es unas tijeritas chiquititas pero tienen una punta súper súper fina chicas así pueden notar de que corta súper bien se llama la marca es iros es iros aquí la pueden notar la pueden hacer captura y todo lo demás me gusta mucho para cortar las pestañas postizas chicas y tiene un buen corte saben para qué para cuando quedan muy grandes y por lo regular yo trabajo con mis clientas y ellas son de este de pues ojitos chiquitos y las pestañas normales en tamaño estándar pues si vienen bien grandes entonces les tengo que recortar para que hacerles la pestaña de acuerdo al ojo aquí tengo estas cositas que encontré chicas son unos delineadores estas vienen con los gels que ahorita les voy a enseñar pero esta es la que venía con este kit de cejas para level pero eran de las versiones anteriores me encantaba muchísimo este pero la verdad se descompuso entonces ahorita voy a tratar de componer estos que solo son cuatro piezas de gel gel tattoo me encantan bastante pero voy a ver si todavía funcionan porque ya tienen rato rato el nuevo el más reciente es este que es el negro y a mí me encantó ahorita que me hizo un delineado me duró bastante tiempo y voy a recortar esta cajita que está aquí chicas para poder ponerlos aquí ok así pues recortando lo y realmente pues se puede ocupar una cinta yurex después para que vean que pues esto es improvisación y reciclaje al mismo tiempo porque realmente a veces conseguir cajitas exactamente del tamaño de tu tocador o del inmueble que estás ocupando pues no aquí les voy a poner cintas para que no estén levantándose las digamos que pestañitas y chicas así quedaría algo así chicas y pues lo voy a poner aquí y vamos a ponerle los gel tattoo depende de qué cosas sirvan estas las voy a limpiar las los frasitos están súper sucios vamos a empezar con este tono que se llama café tattoo y este es uno de los tonos que tiene rato con los compré y pues ya se pueden ver que está como que todavía sigue su fórmula muy buena este también se llama burgundy tattoo y es un tono rojo también su fórmula sigue aún muy buena este es el tono para que vayan apreciando lo es un rojito muy bonito siempre lo ocupo en looks patrios o así en tonos muy intenso este fue el primer tono que yo compré y hace un color súper raro y súper potente que es un azul este si no mal me equivoco se llama azul tattoo y vean el tono qué bonito tono azul este es uno de los últimos tonos que acabo de comprar no tiene mucho que lo abrir lo estrené este es el tono negro me gusta mucho porque es de larga larga duración y muy buen tono muy buen delineador y su pincita igual lo mismo hice con esta cajita de una paleta de level la paleta la recorte y así la puse voy a empezar con los delineadores de labios voy a empezar con este side lip define en tono dark wine que es un tono muy bonito este no tiene tapa chicas y aún así desliza muy bien se me perdió la tapita quiero recuperarla pero bueno este va a ser el primero dar one el siguiente tono es red está muy muy bonito este rojo me gusta mucho con el red sauvage de infinit hace una combinación estupenda el siguiente es mauve y así está este tono mauve muy muy bonito chicas ahí está mauve el siguiente tono es rose y está muy bonito este tono niñas miren qué bonito tono continuamos con violet que es un tono morado súper potente ya lo vieron qué bonito tono andaba buscando un tono natural y este se llama exactamente natural pueden notar de que es muy bonito se parece al tono teddy de los estudio look el siguiente delineador se llama dar red y es un tono rojo un poco más oscuro siento que tiene una subtonalidad como yéndose a los cafecitos pero muy bonito el siguiente tono se llama purple y es un tono muy bonito es un lila bien bonito chicas pueden notar que es moradito me gusta y por ahí yo me fui a comprar uno de chalala pero siento de que el tono está muy bonito pero definitivamente este delineador se corre bastante se craquela luego y se seca mucho y me gustó el tono porque es un café muy bonito pero definitivamente se seca mucho y rápido se cae pero encontré este que es de éxica este se llama el lápiz para labios de la marca éxica y es el té el tono que se llama marrón optimista y me gustó nada más que tiene una subtonalidad más como café anaranjado y así van a ver cómo se ve bonito ahora sigue estos delineadores para ojos en primer lugar voy a ocupar este que es natural one nature one ese es en el tono no tiene a no amarillo y este es como que un poquito satinado aquí está se ve muy bonito muy bonito pigmenta muy bonito y todavía funciona el siguiente es de la marca diamond y pueden ver de que es un blanco sí chicas un delineador blanco me gusta mucho yo estaba en esa época de aprender a delinear gráfico y me gustó mucho por otro lado está natural one en tono rosa y eso se le cae en rápido la tapita chicas y ese es el que me he puesto últimamente es un rosa fucsia o sea un rosa potente postresente naranja neón ese también es uno de esos miren qué bonito tono el primerito que voy a sacar ese tono que se llama brow este es de glitter ice antes venían así chicas no sé si todavía siga pero está muy bonito solo lo único que no me gustaba era que se secaba y se caía el glitter me gusta mucho miren qué bonito tono pero creo que ya no es tan entonces se va porque ya tiene bastante tiempo conmigo el siguiente que también que se va este es el twist delineador retráctil para ojos este es en acabado suave o soft muy muy bonito miren esto es lo único que me queda pero no es a prueba de agua chicas y ya se cortó la puntita o sea bueno voy a hacer el swatch son muy buenos pero se mueven siento que se me quedaba el parche negro como mapache por eso es de que no me llegaron a gustar muchísimo si pigmenta muy bonito y lo usaba para prebase para un smoky este siguiente que se llama size of mux que también es un delineador estera blanco y lo ocupaba para prebase y sinceramente se veía muy bien pero pues no se mueve mucho también el siguiente tono que ya voy a quitar es este site un glitter ice y este está seco o sea ya lo intenté hacer ahorita y está seco se cae a parche citos y pues ya está muy viejo tengo estos delineadores que son de los color intense de level estos son unos delineadores súper suave citos se difuminan muy bien y el tono chicas se ve súper bonito se ve un poco más intenso que el de saison y este es el tono bronc el otro era tono no y miren qué pigmentación más bonita se ven muy bonitos sólo que si esto si transfieren no son de larga larga duración entonces se quedan porque son unos muy buenos para prebase también otro también que se queda es el delineador para ojos de sika ese es en el tono negro y le voy a sacar puntada porque está feo y pigmenta así chicas es súper cremosito eso sí de que no es a larga duración pues así está chicas este delineador que tenemos por acá es el liner de impact uno de mis favoritos chicas está súper viejito y usado pero se va porque la punta ya se secó ya éste tiene buena pigmentación eso sí que todavía puedo hacer delineados pero siento de que nada más una puesta cita o dos y ya se va tiene muy buen delineado pero lo voy a dejar para unas dos puestas más por este lado tengo el estudio look en tono azul si no mal me acuerdo pero no me acuerdo dónde está sí tono indigo blue es uno de los nuevos pero el pigmento chicas está muy bien por acá está el pigmento lo pueden notar me lo quedo el siguiente se llama también dar blue que es uno también muy bonito chicas este sí tengo que pasarle un poquito más porque la punta se siento que se está secando pero así es dar blue y tengo este que es tono brown que mucha brown que este es café muy bonito pero es un café clarito y así se ve se queda también el que sí se va chicas es este estudio look ya me toca reponerlo miren la punta cómo está la punta está ya chuequecita y está muy gordita y allá no me permite y está seca por lo tanto pigmentan bien de acá abajo pigmentan bien pero ya no me permite hacer buenos delineados chicas de verdad de que la punta es lo que yo más amo pero esto ya lo voy a cambiar un delineador un delineador que igual se va es estos de esika son los master gel yo los amo porque vinieron totalmente de unos delineadores a prueba de agua este si no mal me equivoco este era el tono no granate granate fire y ups ya se quebró la punta o sea ya está seco porque porque yo lo dejé abierta chicas y ya se seca ese retráctil eso es lo único que me encanta más también que es un tono retráctil y no se mueven son a prueba de agua o sea yo me los ponía debajo del agua del ojo y pues a veces me dan como por querer lagrimear pero o sea de que de otras cosas y no se me caía a lo que me refiero es de que es la prueba de agua de lágrimas y todo lo demás chicas y soy triste porque tengo la versión en tono negro que este es de los estudio look el gel lápiz en gel ese es el tono blanco amo este tono y la verdad se sienten más cremosos que este master gel esos master gel chicas yo los amaba pero cuando salieron estos de estudio look los vino a reemplazar porque me encantaron el acabado la pigmentación y también son de larga duración y son un poquito más baratos también tengo el negro pero no sé dónde está yo me imagino que ya lo perdí también lo amo por este lado tengo los tinta line de bisú que ese tono se llama amarillo neón o tono 2 perdón es tono 2 y miren qué bonito tono me encanta bastante porque tienen buena pigmentación y le voy a sacar punta antes de meterlo a guardar ustedes que dicen porque estoy que entre el estudio look y también el tinta line los dos son de lápiz de cera es decir de que no son de madera y tengo este tinta line número 3 este es un azul bien chic bien bonito bien bonito chicas está muy muy bonito me encantó este tono se ve bien padrísimo y por último voy a enseñarles el producto que amaba desde muchos 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 años estos son los line forever de plumón y también están los pinceles chicas fueron mis delineadores los primeritos delineadores que yo usé cuando empecé a vender tienen años saliendo y estos son de plumón tienes que remojar tu plumón para que salga y pues voy a estar usando este hasta que resulta el plumón pero ya me acostumbré a usar el plumón no sé si ustedes este también se acostumbraron porque ya no tengo que remojar ninguna brochita ya solito se va secando y creo que si chicas cuando no se cierra bien se vuelve un poquito grumoso pero el pigmento chicas está muy muy potente de hecho este que está acá el liner de impact es un poco brilloso y este también más o menos menos que este pero así chicas así son todos estos plumones y con eso cierro todo mi cajón de máscaras delineadores todo lo que tiene que ver con los ojos así quedaría ordenadito chicas comentenme si tienen alguna otra idea de cómo ordenar que les gustaría ver por último tengo mi cajón de skin care que se lo voy a hacer ya en otro video también para ustedes espero que les haya gustado no se olviden darme un like y también comentarme qué producto de ustedes es su favorito de todos los que tengo aquí ya los han probado o cuáles encantaría probar si quieren que haga reseña de algunos productos yo con mucho gustísimo se los hago nos vemos en otro video bye y mil bendiciones